¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología que vemos en digestivo que consiste en que el contenido del estómago, el estómago sobre todo hay ácido, sube hacia el esófago de forma frecuente. Y esto es debido a que la válvula que separa el esófago del estómago no cierra del todo bien y favorece el paso del ácido del estómago hacia arriba. Generalmente lo que produce son sintomatologías en forma de ardor, quemazón, acidez y en ocasiones puede llegar a producir inflamación en el esófago, que es lo que llamamos esofagitis y en el futuro presiones más importantes. Si tenemos sobrepeso, en estos casos es muy importante perder peso. Perdiendo peso conseguimos mejorar mucho la sintomatología del reflujo. Pero el tratamiento fundamental para el reflujo gastroesofágico es el uso de unos fármacos que son los inhibidores de la bomba de protones, que son fármacos que disminuyen la producción de ácido por parte del estómago y que son el famoso omeprazol o otros nombres como el pantoprazol, el rabeprazol, el someprazol. A veces el omeprazol no es suficiente. También tenemos la alternativa de la cirugía. La cirugía es un buen tratamiento para tratar el reflujo y además ahora mismo se hace por la parascopia. Se tiene mucha experiencia por parte de los cirujanos a la hora de hacer esta técnica y consiste en hacer una especie de bufanda del estómago alrededor del esófago para aumentar el mecanismo valvular y evitar que el ácido del estómago suba hacia arriba. De cara a minimizar en cierta manera los riesgos de la cirugía o ser menos agresivo pues se ha desarrollado una técnica que es una técnica que tiene el nombre de Muse que intenta simular a lo que hacen los cirujanos pero por vía endoscópica, o sea sin necesidad de hacer incisiones quirúrgicas. Y consiste en meter un tubo especial que por dentro del estómago junta más las paredes del estómago con las del esófago, las grapa y hace lo que llamamos una fundupilcatura endoscópica y simula a lo que se hace con la cirugía. No es posiblemente tan eficaz como la cirugía pero ya tenemos resultados de otros centros como es la clínica Mayo que acaba de publicar una serie de 100 pacientes en los cuales se les ha aplicado esta técnica y dos terceras partes de los pacientes dejaron de usar por completo el omeprazol y el resto, el otro tercio de pacientes disminuyó de forma drástica el uso del omeprazol. Gracias.